Hola queridos amigos, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en Youtube, les saludo. Aquí hablamos con Dios, te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la oración. Hoy fíjense que quiero invitarlos a que reflexionemos algo, quizás muchos de nosotros decimos yo creo en Dios y no tenemos esa capacidad como carne, como seres humanos de poder comprenderlo cuando decimos yo creo en Dios. Si yo les pregunto esto, ¿tú hablas con frecuencia con Dios? O en otras palabras, ¿con qué frecuencia hablas con Dios? Bueno querida familia, Dios vive, es el que nos da la vida a nosotros, imagínense ustedes. Es el que nos permite estar vivos, es el que nos hizo así como usted hace un pastel, como usted hace una empanada, como los hombres hacen autos, hacen aviones. Entonces, Dios nos ha creado a nosotros, un ser supremo, maravilloso, poderoso, que ha dejado que nosotros los seres humanos de generación en generación creamos en Él. Pero es como si lo decimos de la boca hacia afuera, pero no penetra nuestra mente, nuestro corazón. Un ejemplo para que podamos ir entendiendo. Si usted dice tengo un hijo, tiene dos meses de nacido y lo tengo en la casa. ¿Usted cree que usted podría irse de vacaciones una semana y dejar al niño solo hasta que usted regrese? Porque existe, porque está vivo, porque usted lo ha visto, porque lo ha tocado, porque nació de su vientre. Bueno, imagínense que Dios existe, que Dios vive y nosotros tenemos pereza, desidia, flojera de sentarnos a hablar con Él. Es el que nos da todo y fíjense cuando algo nos pasa, Señor, entonces nosotros pasamos como esos amigos que solo te buscan cuando necesitan algo. Así somos con Dios y no podemos darnos cuenta porque nos sentimos vergüenza. Imagínese usted que usted conozca a una persona y que esa persona cuando lo llama es para pedirle un favor o para pedirle dinero solamente. Cuando usted ve su teléfono o ve que está llegando a algún lugar, usted quiere hablar con esa persona, probablemente no, porque o le va a pedir un favor o le va a pedir dinero y el resto de la existencia no lo conoce, no se acuerda de usted. Así somos con Dios y no tenemos vergüenza porque es que lo decimos de la boca hacia afuera. Yo pasé por eso y es tan fuerte la acechanza del diablo que aún hoy nosotros sabiendo que Dios existe y que lo escuchamos una y otra y otra y otra y no somos capaces. No somos capaces de tomar conciencia profunda y sincera. Si usted tiene a un marido o a una esposa, usted la dejaría en su casa un mes o la ignoraría por un mes o se iría un mes sin notificar usted qué va a hacer. Yo sé que es difícil comprenderlo, pero tenemos en el fondo de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, tenemos que sentir vergüenza de ignorar a Dios. No se trata de fanatismo, no se trata, no vale, no señora, no señor, no jovencito, no jovencita. Es un ser que vive, que nos ha dado la vida, que conoce lo que tú piensas, sabe lo que tú tienes en el corazón y en tu mente, sea bueno o sea malo. Fíjense en esto, un hijo o una hija cuando está delante de mamá o de papá, en la mayoría de los casos, se muestra un niño ejemplar, fino, educado, atento, amable, aunque ha cambiado mucho en las últimas generaciones. No sabemos si es por el hogar o es por la comunicación o son por los medios de prensa, de televisión, de cine, de las redes sociales, la adicción a permanecer en el celular. Dios vive, eso no lo podemos ni siquiera entender. Entonces usted quiere visitar la casa de los suegros, usted quiere visitar la casa de la novia, usted quiere permanecer tiempo con su novia. Pero no queremos permanecer tiempo con Dios. Ave María Purísima, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Señor Dios, gracias por este día, hasta mañana, buenas noches, cuídame, chao. Eso es nuestra relación con Dios en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos. Y están los que ni siquiera se recuerdan de Dios, a menos que sea un bautizo, una primera comunión, un matrimonio o un funeral. Si acaso. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Ciertamente que Dios nos ha hecho libres. Usted puede creer o no, porque ni siquiera Dios les va a obligar. Pero Dios sí quiere que nosotros podamos tomar conciencia de esta verdad, que va más allá de cualquier circunstancia. Porque podemos entender muchas cosas, pero las de Dios creemos que las entendemos. Pero yo les voy a, háganse este examen ustedes mismos. Un test, una prueba. No nos engañemos. No nos ofendamos. Somos libres de lo que hacemos. Pero que después de la muerte, no vamos a poder decir que nadie me lo dijo. No va a haber arrepentimiento después de la muerte. Después de la muerte, llegó el examen. Mientras usted está vivo o viva, es el tiempo que tiene para agradar a Dios, para luchar de apartarnos de la tentación. Luchar en contra de nuestros deseos. Usted cuántas veces al día. Tu hermano, tu hermana, joven, adulto, viejo, mayor, como lo queramos llamar, porque los que no llegamos a viejo, nos quedamos en el camino. ¿Cuántas veces al día nosotros realmente estamos en contacto con Dios? El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no existe. Claro que existe. Es tanto así que permitió Dios, el Padre, que no lo conocemos cara a cara, aunque él dijo que el que conocía a Cristo lo conocía a él. Él mandó a Jesús. Y lo hizo de una forma tan mística que solo un Dios como el nuestro lo puede hacer. María quedó embarazada y hay personas, que les respeto, pero da tristeza y vergüenza ajena, como decimos en los pueblos, que dudan. Porque hasta el mismo José dudó. Tuvo que Dios hablarle en sueños. María no, porque María vio al ángel y le habló y lo aceptó. Y ustedes saben por qué todo esto es importante. Porque si lo quieren ver desde el punto de vista científico, hay un principio que dice que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y nosotros somos adentro de una energía que es un alma que tiene vida, donde el Espíritu Santo mora en nosotros hasta el día de la muerte. Porque si lo prometió hasta el último día, el Espíritu Santo nos va a acompañar para guiarnos. Pero tenemos que pedirlo, tenemos que invocarlo. Al Espíritu de Dios sí, a los espíritus de Lucifer no. Esos son los, el tercio de los ángeles que fue expulsado del cielo. Con Lucifer, que era un ángel, que ahora es el diablo, y los demonios, que son los ángeles caídos. Sin embargo, a mucha gente le encanta irse a ver con los espíritus del diablo, a manchar el alma, a perder el cielo. Fíjense, ni siquiera podemos creer. Es que no podemos creer, porque si lo creyésemos, cambiaríamos. Si a usted le dice, mira, esta bebida que está en este potecito, en este frasquito, en este vaso, es veneno. Usted se la tomaría. Se la daría a un hijo. Eso es lo que estamos haciendo cuando no estamos educando a nuestros hijos, con la certeza de que crea que hay un Dios que nos hizo, y al que vamos a ver después de la muerte. A eso vino Jesucristo. Sufrió, y miren cómo lo tratamos. Siendo el hijo de Dios, miren el trato que le dimos en lo que Él ha creado, la tierra. Y a nosotros, obviamente, y todo cuanto existe, miren cómo somos los seres humanos. Todos los profetas lo mataban. Y los apóstoles también los mataron después de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Juan fue el que murió porque se escondió en una cueva por décadas. ¿De qué se trata nuestro canal? Eso es una inspiración de Dios. Surgió por voluntad de Dios que inspira. Y Él quiere que lo veamos con palabras sencillas. A veces, fíjense, vamos a la misa, y cuando comienza la humilidad, que es la meditación de la palabra, los sacerdotes muchas veces se desvían para no aburrir a la gente y comienzan a hacer otro tipo de historia. Y muy poco hablan del Evangelio y de la palabra en general. Muchos sí lo hacen, claro que sí. Y nosotros nos aburrimos. ¡Ay, qué fastidio! Y comenzamos a hablar, ¿y dónde vamos a ir después de la misa? Y estamos en la casa de Dios porque realmente es la casa de Dios. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesucristo comenzó su vida pública y llegó al templo de Jerusalén y estaban los mercaderes negociando y vendiendo y mercadeando en el templo? Miren la furia que sacó, que volteó todas las mesas y le dijo, mi casa es casa de oración. Aunque usted vea la casa de cemento que la hicieron los hombres, es la casa de Dios en la tierra. Y Dios siempre pedía, ¡Me ofrecen los mejores terneros! ¿Cómo es nuestro ofrecimiento a Dios? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cómo es nuestra gratitud? ¿O solamente pedimos? Y muchos se aburren y no hay tiempo para escuchar esto. ¿Por qué es que usted lo escucha? ¡Ay, yo creo en Dios! Yo fui al entierro. Yo sé que después que me muera voy a ir al cielo. No necesariamente todos vamos a ir al cielo. Sí, Dios es bueno y misericordioso, claro que sí. Pero cuando usted se porta bien. Y si no, tengo que refrescarle en la memoria. ¿Qué fue el diluvio? ¿Qué fue el diluvio? Ustedes han escuchado el diluvio. Eso no es una historia ni un cuento de hadas. Eso ocurrió en algún momento de la humanidad. Dios vio tanta maldad en la humanidad que se desilusionó, se enfureció de los hombres y mujeres y acabó. En agua, 40 días y 40 noches lloviendo, salvó a Noé porque era el único justo y a su familia y a los animales que le permitió salvar. Y Dios es amor, pero mire cómo acabó con la humanidad. Y eso no lo podemos entender. Yo tenía una amiga que decía, ¿por qué si Dios ya pagó por mis pecados? Porque yo tengo que sufrir. Dios en el Hijo Jesús vino a decirnos que a pesar de que habíamos desobedecido al Padre y perdimos la vida de carne, nos perdonaba y que después de la muerte nos van a dar otra vida en espíritu. Pero no lo creemos. ¿Saben por qué no lo creemos? Porque Papá Dios dejó una ley. Van a entrar al cielo solamente aquellos que sean obedientes a la ley de Dios. Punto. Usted puede decir, no, yo sí soy bueno. Yo sí soy bueno y yo me salvo porque yo he hecho cosas buenas. Usted no puede ser el acusado y el juez. Usted tiene que preocuparse por conocer a Cristo, llegar a amarlo, hacerlo parte de su vida. Si usted tiene vergüenza de hablar de Jesús, si usted tiene vergüenza de persinarse, si usted tiene vergüenza de hacer una oración en un restaurante o hablar con unos amigos de Jesús, su alma está muy vacía. Está muy distante de Dios. Su alma le falta la gracia de Dios. ¿Por qué qué madre se avergüenza de hablar de su hijo? Miren con qué orgullo decimos, mi hijo se compró una mansión, mi hijo se compró el carro del año, mi hijo viajó por toda Europa, mi hijo se graduó de abogado y de doctor, mi hijo compra la mejor ropa, se casó con una princesa y ahí sí estamos orgullosos. Pero su hijo dobla rodillas ante el santísimo sacramento del altar y no veamos el pecado de los hermanos porque todos estamos manchados del pecado porque hasta con el pensamiento ya estamos pecando. Tanto dijo Dios que cuando usted deseaba a la mujer del prójimo, solo con desearla ya usted estaba pecando. Y los pecados nos van a apartar del cielo. Pero no lo podemos entender. Si usted sabe que un carro se incendió y que el tanque está lleno de gasolina, usted se va a quedar sentada esperando que lleguen los bomberos. Se va a salir corriendo del auto y sacar al que esté ahí si hubiese otra persona. ¿Qué vamos a esperar? ¿Morir para darnos cuenta que el cielo es verdadero y que vamos a ver a un Dios? Y que nos va a juzgar. Dios sí es bueno. Pero hasta que usted es malo, pierde la gracia. ¿Por qué ustedes creen que nosotros morimos? Y esto es muy importante. Fuimos hechos para ser eternos. Pero desobedecimos a Dios. No es que Dios nos castiga, es que le advirtió. Si ustedes comen de ese árbol, va a pasar esto. Van a perder la eternidad. Van a caer en desgracia conmigo que soy Dios. Y miren, habíamos sido creados, fuimos hechos para ser eternos. Imagínense que nadie muere y comenzaron a morir. Solo que estamos tan acostumbrados y nos enseñan en la escuela que el hombre nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Para nosotros es normal. Pues no, no debe ser normal, porque fuimos hechos para ser eternos. Y no lo podemos comprender. Yo quiero, yo le pido a Dios que me ayude a que muchos de ustedes hoy puedan comprenderlo. Orar es hablar con Dios. Prometió Jesús que donde dos o más de nosotros nos reunimos aquí en la tierra para pedir al Padre en oración, en el nombre de Jesús, Él nos va a conceder. Y agregó, porque donde dos o más de ustedes se reúnen en mi nombre, allí en medio de ellos estoy yo. ¿Cuántos de nosotros nos reunimos a hablar con Jesús? ¿Usted se ha puesto a pensar que usted se reúne con su hija y ora, ya sea el rosario o una oración? Porque orar es hablar con Dios. Visiten el canal. Hay muchos encuentros con Dios, muchas oraciones, mucha meditación de la palabra. Nunca es mucha, pero hay algo. Son más de 760 videos. Hay mensajes inspiracionales. Pero es que no hay tiempo, porque no hay pornografía ni es la música de moda. ¿Saben cuándo nos vamos a lamentar? Cuando estemos ante la cara de Jesús. Porque lo vamos a ver cara a cara. Creamos o no creamos. Imagínense que usted pueda ver el reino de los cielos y lo manden al infierno. Y recuerda, suscribirte al canal, sé parte de esta familia. Compártelo. Escucha los videos. No te quejes por los comerciales. Tenemos que vivir. Es una forma de tú aportar tu limosna. Ni esa compasión tenemos, ni esa misericordia tenemos. Cuando escuches el mensaje, el comercial de los videos, déjalo que corra. Es la única forma que paguen centavos. Y acuérdate que para la pornografía y la música vulgar, muchos quieren verlo. Las cosas de Dios, casi nadie. Seamos verdaderos cristianos. Verdaderos hijos de Dios. Procuremos imitar a Cristo. Compártanlo. Ayúdenos a crecer. Inviten a los amigos. Que no les sorprenda la muerte. Y les espere el infierno. Porque muy triste ha de ser. Un gran abrazo. Hasta una nueva oportunidad. Y que Dios nos colme de su paz. De su amor. Y de sus santas bendiciones. Que su misericordia nos acompañe. Y nos ayude a poder creer. Y alcanzar un día. La gloria eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. 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 Gracias por ver el video